Hola, muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Bueno, ya veis que llevo unos días subiendo más vídeos y es que pues desde que salió la nueva versión de Windows 10 Creators Update pues cada día vamos descubriendo pues nuevas novedades que al final pues me interesa también compartir con todos vosotros. Hoy voy a hablaros en concreto de una opción muy interesante que es la de liberar espacio automáticamente. Windows o Microsoft mejor dicho, pues nos comentó que iba a implementar esta opción y por fin la ha implementado en esta nueva actualización. ¿En qué consiste? Pues bueno, básicamente para activarla y para ver qué es lo que hace tenemos que ir a Inicio, entramos en Configuración, ahora nos vamos hasta Sistema y pinchamos en Almacenamiento. Lo que os comento es esto, Sensor de Almacenamiento. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que nos indica aquí. Windows puede liberar espacio automáticamente deshaciéndose de archivos que no necesitas. Básicamente lo que va a eliminar son pues archivos temporales, ya sabemos que hay programas como Ccleaner u otros muchos programas que lo hacen automáticamente también y también va a vaciar el contenido de la papelera de reciclaje. Para activar esto pues simplemente tenemos que activar este interruptor, lo marcamos como activado y luego aquí ya se nos activará esta opción de cambiar el modo de liberador de espacio. Aquí podemos decirle, pues si queremos que nos elimine los temporales y también la papelera, si solo queremos los temporales pues esta la desactivamos. Yo personalmente dejaría activadas las dos, aunque bueno, la segunda la veo un poco absurda porque la papelera, como ya he comentado en más de una ocasión, automáticamente tengo la costumbre de cuando elimino algo, purgarla. Vale, y luego tenemos este otro botón de liberar espacio ahora, que lo he pulsado hace nada, o sea que no sé si realmente ahora hará algo, que lo que hace es pues eso, si te estás quedando sin espacio podemos intentar liberar un poco. Le damos a liberar, vale, y ahora me dice que no porque lo acabo de hacer hace 5 minutos para hacer la prueba y bueno, en caso de que libere ahí os indicará, pues se han liberado 80 megas o 90 megas. Y ya está. Simplemente yo dejaría activada esta opción porque bueno, es una opción que ahí está, lo va a hacer Windows automáticamente y no tenemos que encargarnos nosotros. De paso pues bueno, comentaros que os animo a actualizar a Creators Update, vale, os voy a indicar donde tenéis el vídeo, si entráis en mi canal. Más que nada os comento esto porque hay mucha gente que tiene problemas con Windows 10 y demás y al final, antes de restablecer que va a ser lo mismo que instalar una nueva versión, pues os animo a instalar la nueva versión. Vais a solucionar de la misma manera el problema, solo que en vez de tener una versión ya anticuada de Windows 10, entre comillas, pues vais a tener la nueva versión. Entonces digamos que aprovechéis y matáis dos pájaros de un tiro. Lo único que tenéis que hacer sería pinchar en este vídeo, actualiza ya Windows 10, Creators Update, vale, y luego aquí pues tenéis diferentes métodos. Yo os recomiendo utilizar el método 2 o el método 3. El método 1 fue el que comenté según salió esta nueva actualización y es un poquito más complicado, entre comillas. El método 2 o el método 3 simplemente es descargar un archivo, ejecutarlo, darle a actualizar y ya está, o sea, no tiene más misterio, darle a actualizar ahora, se descarga este archivo, lo ejecutáis y ya está. Pero bueno, echarle un vistacillo al vídeo y si tenéis dudas, pues ya sabéis dónde me podéis escribir y estaré encantado de ayudaros. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saludito y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!